Cuando el pueblo alaba a Dios sus serencosas, sus serencosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios sus serencosas, sus serencosas maravillosas A esta nación, liberación, recibe su bendición A esta nación, liberación, se siente su bendición Cuando el pueblo alaba a Dios sus serencosas, sus serencosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios sus serencosas, sus serencosas maravillosas A esta nación, liberación, recibe su bendición A esta nación, liberación, recibe su bendición Cuando el pueblo alaba a Dios sus serencosas, sus serencosas maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios sus serencosas, sus serencosas maravillosas A esta nación, liberación, se siente su bendición A esta nación, liberación, se siente su bendición Cuando el pueblo alaba a Dios sus serencosas, sus serencosas, sus serencosas maravillosas A esta nación, liberación, recibe su bendición A esta nación, liberación, recibe su bendición Recibe la bendición, recibe su bendición Y seguimos Oigan